Vuelven las clases presenciales a todos los establecimientos educativos. Así lo dispuso el COE Nacional que desde este lunes 22 de noviembre el regreso de los alumnos a las aulas sea obligatoria, pero de manera progresiva. El director distrital de educación del Cantón Morona así lo confirmó. Estamos ya en este proceso de retorno a clases, casi un mes ya. Hay muchas instituciones que ya han presentado, se ha aprobado su respectivo PICE y ellos están ya de manera escalonada, de manera calendarizada, asistiendo a los centros educativos. Así lo han hecho muchas instituciones, por dos horas cada grupo de estudiantes. Por ejemplo, un grado tiene 40 estudiantes, entonces 20 ingresan de 8 a 10 de la mañana y los otros 20 desde las 10 y media hasta las 12 y media. Así hay algunas instituciones que se han organizado. Otras instituciones, en cambio, van alternando un día cada grupo de estudiantes. Eso ya viene prácticamente desde hace un mes todo este proceso. Pero la ministra nos ha indicado, nos ha señalado, ha expedido ya ella sus instructivos y desde el 22, el día lunes 22, es obligatorio para todos los establecimientos educativos del país realizar ya este retorno a clases de manera cronometrada, de manera regulada, de manera escalonada para que se pueda mantener el aforo, para que se puedan mantener todas las medidas preventivas y para que se dé ya un acercamiento de los estudiantes en forma presencial. Porque estamos viendo que la virtualidad de las clases o las tareas asignadas mediante fichas de trabajo obviamente no es el mejor método para que los jóvenes, los niños puedan recibir sus clases. Entonces, vuelvo y repito, desde el lunes 22, todos los establecimientos educativos de nuestro distrito estarán ya cumpliendo con esta normativa. La condición para volver a clases presenciales es que los estudiantes estén vacunados contra el COVID-19, agregó el licenciado Luis Enrique Becerra. La condición de los, de que se ha presentado, que se ha expedido, es que todos los estudiantes estén vacunados, estén con las respectivas vacunas completas y ellos estén ya con su salud, o sea, garantizada. Además de eso, que no tengan ningún impedimento con alguna otra, algún otro tipo de enfermedad. Entonces, todos los estudiantes están ellos convocados, están llamados para asistir a clases que estén con las vacunas completas. ¿Considera que el porcentaje que falta en su momento se calendarizará para vacunarse? Yo creo que hay un grupo que está, un grupo pequeño, rezagado por múltiples ocasiones, situaciones, porque han estado de viaje, porque justo han estado con alguna afección de salud ajena, obviamente, al COVID, y no han podido acercarse. Yo creo que ese grupo pequeño que está rezagado se calendarizará, se coordinará con el Ministerio de Salud para que se haga la respectiva vacunación, porque para garantía de todos los estudiantes, quienes van a asistir, van a estar en los establecimientos educativos, tienen que estar vacunados. Para tranquilidad de los que faltan, expresó que actualmente no es obligatorio vacunarse. Todavía no es obligatorio, no hay un documento emitido por ninguna autoridad, ni educativa, ni de salud, que sea obligatoria. Pero yo creo que en los próximos meses, no sé, lo más probable, como ha sucedido en otros países, lo más probable es que nuestras autoridades emitan un documento oficial en donde sea obligatorio la vacunación. Pero eso, bueno, será más adelante. No sé, salvo mejor criterio de las autoridades, tanto de salud como de educación. Recalcó que desde este lunes 22 de noviembre, todos los establecimientos educativos vuelven a las clases presenciales de manera progresiva y escalonada. Sí, o sea, el 100% de establecimientos deben acogerse ya. Entonces, aquí, de acuerdo al PICE que ha presentado cada institución, será de manera escalonada, es decir, un día a la semana, dos días a la semana, o será un horario de dos horas un grupo, dos horas otro grupo perteneciente al mismo grado y año de básica. Entonces, eso para explicar, para motivar sobre todo a los estudiantes, a los padres de familia, que cumplamos, cumplamos. Yo creo que la gran mayoría, un 90% de padres de familia están de acuerdo. Ha sido también un clamor pedir el retorno a clases. Es un clamor de los padres de familia y también de los maestros, de los maestros que hemos evidenciado a cada momento. Yo también hace menos de un mes estuve dando clases teledirigidas a través de la pantalla y vemos nosotros lo complicado, lo difícil que es esta situación. La cuestión pedagógica, la cuestión metodológica, la cuestión didáctica es bien complicado a través de los medios tecnológicos. Yo creo que el encuentro en las aulas va a ser muy fructífero y va a ir poco a poco, vamos a ir superando esta fase tan difícil que ha sido el aislamiento por la cuestión del COVID-19. Los instrumentos tecnológicos no serán descartados del sistema educativo, comentó finalmente. Los medios tecnológicos nos van a acompañar, se quedaron y no van a irse. Yo creo que incluso nos han, en un ligero porcentaje, nos ha acompañado ya antes de la pandemia. Pero yo creo que de aquí en adelante será de mucho apoyo metodológico la tecnología, sobre todo lo que es tareas, lo que es trabajos, incluso encuentros con padres de familia, se puede, todavía se puede realizar de forma telemática. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago.